Hola a todos, mi nombre es Joel Lleras, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de límite de una función, en particular nos centraremos en las asíntotas y la continuidad de la función. O sea, ver cuándo una función tiene asíntotas, cómo calcularla, qué es lo que son las asíntotas, y ver cuándo una función es continua, cómo se define la continuidad y demás. En la gráfica de una función hemos visto que pueden existir tramos en los que la gráfica tiende a infinito. Estos tramos se les llaman ramas infinitas de la función. Y lo que nosotros estamos buscando es cuando esa rama infinita, una rama infinita de esas, pues se está acercando de manera indefinida a una recta. O sea, la idea es buscar una recta que se asemeje a la forma que tiene la función cuando nos vamos al infinito. Esa recta se le suele llamar asíntota, y a la rama infinita se le llama rama asintótica. Una función f en x tiene una asíntota horizontal cuando en una recta, que iba a ser la recta igual a k, cuando el límite de la función, cuando x tiende a infinito, sea ese valor de k. O sea, cuando nosotros nos estemos acercando más, cada vez más, a un valor k, la idea es que la recta igual a k se va a asemejar a esa función cuando x tiende a infinito. Para valores muy grandes de ese valor de k. Por ejemplo, aquí tenemos el límite de una función cuando x tiende a infinito. Aquí está por encima, aquí por debajo, pero en ambos casos se acerca a un valor de k. También puede ocurrir de esta manera, ¿vale? O sea, cortando acá muchas veces, pero igual se va a acercar al valor de k y la asíntota se va a asemejar a la estructura que tiene la función, esa función, cuando x tiende a infinito. O sea, que nosotros podríamos sustituir en el infinito, o para valores muy grandes, la expresión de la función, que puede que sea un poco más compleja, por el valor de k. Es la idea de... o sea, es cómo se comporta esa función cuando tomamos valores muy grandes. Parecido a qué recta se va a comportar esa función con valores muy grandes de las x. Una función f en x tiene una asíntota vertical en x igual a c y se va a ver cuando el límite, cuando x tiende a c, tiende a más o menos infinito. O sea, si uno de los límites laterales de una función tiende a más o menos infinito, pues ahí va a haber una asíntota vertical. Esta es la idea, o sea, aquí hay una asíntota vertical cuando x tiende a este valor de c y aquí hay otra asíntota vertical. La x se pega, vaya, va al infinito cuando x se pega a este valor. ¿Vale? Se representa así, la función se va a infinito y aquí también se va a infinito y aquí está la asíntota vertical. Vamos a ver las ramas horizontales de una función. O sea, si tenemos una función x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 3x, vamos a ver que esta función va a tener una asíntota horizontal. Para ello lo que hay que demostrar es que el límite cuando x tiende a infinito, ver que ese límite da un número. Lo que sucede es que aquí tenemos una función que tiene el mismo grado en el numerador que en el denominador. O sea, tenemos dos polinomios de igual grado, con lo cual el límite en el infinito va a ser el cociente de los coeficientes principales. En este caso va a ser 2 sobre 1 y esto es igual a 2. Es importante señalar que esto que estamos haciendo de los grados del numerador y del numerador solamente lo podemos hacer cuando el límite se va a infinito. No cuando el límite es un, digamos, se va a un valor dentro, o sea, a un valor numérico normal de la función, sino solamente cuando va a infinito. Ahora, para determinar la idea en el infinito, ya sabemos que el valor de k, o sea, que la recta y igual a 2, pues va a ser una asíntota horizontal de esta función. Por ejemplo, una forma de comprobarlo desde el punto de vista analítico es ver qué sucede cuando nosotros restamos la función que tenemos originalmente menos este valor que nos ha dado menos 2. Aquí obtenemos esta otra expresión y podemos observar que en esta expresión el numerador tiene grado 1 y el denominador tiene grado 2, con lo cual el límite de esta expresión va a valer 0 en ambos casos. Ahora, uno podría estar interesado en ver si la asíntota, si los valores de la función están por encima o por debajo de la asíntota, o si están oscilando alrededor de la asíntota. En caso de funciones polinómicas, normalmente, o de fracciones racionales, normalmente van a estar por encima o van a estar por abajo. No van a oscilar alrededor de la asíntota. Suele oscilar cuando tenemos funciones trigonométricas, ¿vale? Como el seno y el coseno, que son funciones que constantemente van oscilando. Entonces, en este caso, notemos que el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, es cierto que va a ir a 0, pero esta expresión de aquí va a ser mayor que 0. Cuando tenemos esta expresión por valores muy grandes, lo que sucede es que esto, por valores positivos, el numerador va a ser positivo y el denominador va a ser positivo también, ¿vale? Este va a ser mayor que 0 y este de acá abajo va a ser mayor que 0. Con lo cual, el valor va a ser mayor que 0. Pero, si nosotros sustituimos esta expresión de acá, cuando x tiende a menos infinito, lo que va a ser con el numerador es que es menor que 0 porque el grado es lineal, mientras que el de este de aquí es mayor que 0 porque el grado es cuadrático. Y con lo cual, pues, la función va a estar por debajo de la asíntota. Aquí va a estar por encima y aquí va a estar por debajo. Veamos las asíntotas verticales. Si tenemos esta función, 1 menos x sobre x menos 2, esta función va a tener una asíntota vertical en x igual a 2. ¿Por qué? Porque, digamos, para probar eso tendríamos que demostrar que el límite de la función cuando x tiende a 2 va a ir a infinito. Las asíntotas verticales van a tener lugar cuando, normalmente, cuando nos estamos acercando al dominio, a los valores que ya no están en el dominio de la función. En este caso, el 2 no pertenece al dominio de esta función. En x igual a 2 el denominador se anula. Con lo cual, no pertenece al dominio. Habría que analizar qué es lo que ocurre en el numerador. Notemos que el límite cuando x tiende a 2 de la función, pues va a dar infinito. ¿Qué tipo de infinito? Si es más o menos infinito, no sabemos. Pero ya con esto, con que dé infinito, va a tener una asíntota vertical en x igual a 2. Si uno quisiera analizar si el infinito es, o sea, si se acerca más o menos infinito por la derecha y por la izquierda, lo que habría que analizar son los límites laterales. Entonces, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, notemos que la expresión de arriba siempre va a ser negativa, pero la de abajo, en este caso, va a ser negativa también, con lo cual el límite es positivo. Y en esta expresión de aquí, cuando x tiende a 2 por la derecha, la expresión de arriba va a ser negativa nuevamente, pero en este caso la de abajo va a ser positiva, con lo cual el límite aquí va a ser negativo. Entonces, uno debe tener bien presente esto, ¿no? O sea, sobre todo, el hecho de que existe una asíntota vertical, ¿cuándo? Pues cuando el denominador, en las funciones polinómicas, de división de polinómicos, o sea, las funciones racionales, las fracciones racionales, cuando el denominador se anula. En el caso de otro tipo de funciones, pues, pueden existir asíntotas, por ejemplo, en el logarismo, cuando, qué sé yo, cuando se pega, cuando una expresión tiene un logarismo y lo que está dentro se pega a cero, expresiones de ese tipo, ¿no? Que hacen que la gráfica vaya infinito, más o menos infinito. Bien, las asíntotas oblicuas. Este es el tercer tipo de asíntota que vamos a estudiar. Van a tener, van a ser una recta igual a mx más n, porque estamos interesados en asíntotas que sean rectas. Esta es la expresión general de una recta, donde m va a ser la pendiente y n es el punto de corte con el eje y. Y, ¿cómo se hallan estos valores de m y n? Pues, se van a hallar como el límite de, cuando x tiende infinito, de f en x sobre x. Esto es lo que va a valer m, y si este valor es distinto de cero, entonces nos proponemos hallar el valor de m. Entonces, va a ser el límite, cuando x tiende infinito, de la función menos m por x, donde m es el valor que hemos obtenido. Y esto puede dar un valor de m. A ver, la idea aquí es, en general lo que estamos buscando va a ser una función, o sea, va a ser una recta tal que el límite, cuando x tiende a infinito, de f en x menos mx más n, que toda esta expresión sea cero el límite. Esa va a ser la definición de la cinta tablica. Estamos buscando unos valores de m y n, tal que hagan que esta recta se parezca tanto a la función como querramos en el infinito. Notemos que aquí, si nosotros dividimos por x toda la expresión, obtenemos esto, límite, cuando x tiende a infinito, de f en x sobre x, menos m, más n sobre x, igual a cero. Fíjense que esta expresión de aquí, n sobre x, va a tender a cero cuando x tiende a infinito. Y lo que nos queda, si pasamos el n para acá restando, lo que nos queda es que m va a ser igual a f en x sobre x, que es la expresión que tenemos acá. Y ahora, notemos que si este límite es cero, si pasamos el n para acá... Aquí hay un paréntesis que no puse, porque la función es menos mx más n. Si pasamos este n que está negativo para acá positivo, pues el n va a ser igual al límite de f en x menos mx, que es lo que tenemos acá. Entonces, la idea es que lo que estamos buscando es una recta que se pegue tanto a la función como nosotros queramos. Por ejemplo, acá tenemos esta función y esta recta. Cuando la función se va a infinito, pues la recta se está pegando ahí. Entonces, para que exista esa recta, tienen que cumplirse varios aspectos. Lo primero que debe cumplirse es que la función, digamos, si la función tiene una única expresión, ¿no? El grado del... siempre el grado del numerador tiene que ser una unidad mayor que el grado del denominador. Notemos que si eso no ocurre, pues lo que va a suceder es que si el grado del numerador es más de una unidad mayor que el del denominador, el límite va a ser infinito y con lo cual el m no va a existir. Y si el grado del numerador es igual o menor que el grado del denominador, el límite va a ser cero y con lo cual la asíntota va a ser horizontal y no oblicua. O sea, la asíntota oblicua y la horizontal no pueden existir a la vez. Si una función tiene asíntota oblicua, no puede tener horizontal. Y si una función tiene asíntota horizontal, no puede tener asíntota oblicua. Porque al infinito solamente podemos acercarnos de una manera. O nos acercamos a un número o nos acercamos a un... o sea, nos acercamos a una recta horizontal o nos acercamos a una recta que tenga un ángulo de inclinación diferente de cero. O sea, que esté borbada, que esté oblicua. Entonces, la idea es que lo que tenemos que hacer es primero hallar el límite cuando x tiende a infinito de esta función de esta expresión f en x sobre x. Eso probablemente después de haber visto si tiene asíntotas horizontales. Uno primero tiende a infinito para hallar las asíntotas horizontales. Ve que no va a tener... ¿Por qué? Porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces nos planteamos ver si va a tener asíntota oblicua. Entonces tomamos f en x sobre x. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que al hacer esto, pues lo que estamos haciendo es aumentar en una unidad el grado del denominador. Arriba vamos a tener 2x a la 2 menos 1 y abajo tenemos x cuadrado más 1. Aquí tenemos un polinomio de grado 2 arriba y otro de grado 2 abajo. Como tienen el mismo grado, pues el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales. O sea, 2 sobre 1 queda 2. Este 2 es distinto de 0, con lo cual el m es igual a 2. Este m de la recta es igual a 2. Por otra parte, vemos si existe el valor de m. Para ello tenemos que tomar límite de f en x menos mx. Ese límite de f en x menos mx va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de nuestra función original. Menos el m que nos ha dado, que es 2, por x. O sea, menos 2x. Entonces aquí, si nosotros expresamos esto, va a quedar como 2x al cuadrado menos 1, ahora menos 2x multiplicado por esta expresión x más 1. ¿Vale? Entonces, esta expresión va a quedar 2x al cuadrado menos 1 menos 2x por x serían 2x al cuadrado también. Y menos 2x más 1 serían menos 2x. Entonces, los 2x al cuadrado se van y lo que queda es menos 2x menos 1, que es lo que aparece acá. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos menos 2 polinomios de grado de 1. Entonces, queda en el límite, cuando x tiende a infinito, queda solamente los coeficientes principales, que sería menos 2 sobre 1, que vale menos 2. Entonces, menos 2 es lo que va a valer la n. n es igual a menos 2. Con lo cual, la recta va a ser 2x menos 2. Es esta recta que aparece aquí y fíjense cómo se acerca a la función. El otro concepto importante que vamos a ver en este vídeo es el concepto de continuidad. Es un concepto muy significativo, muy importante. Se dice que una función es continua en un punto de x igual a a. Si se cumple esto, que la función en a es igual al límite lateral por la izquierda y eso va a ser igual al límite lateral por la derecha. O sea, la idea es, tenemos los límites laterales son iguales y son iguales, ¿vale? Eso significa que el límite va a existir y que el límite va a coincidir con el valor de la función en el punto. Para ver que el límite coincidía, recordemos que solamente necesitábamos esto. Solamente necesitábamos que los límites laterales fuesen iguales. No importaba cuánto valiese la función en el punto. Ahora, la continuidad es una propiedad que pide un poco más. Pide que, además que los límites laterales sean iguales, el valor de estos coincide con lo que vale la función en ese punto. Con lo cual, los límites laterales deben existir, deben ser finitos, esto es importante, para que sea continua. Si son infinitos, como f, como la función no puede valer infinito porque el infinito no es un número, ¿vale? Entonces ya no va a ser continua la función. Y tienen que ser iguales. Y la función debe estar definida en este punto. O sea, en ese punto la función tiene que estar definida y tiene que coincidir con el límite de la función en ese punto. O sea, con ambos límites laterales. Cuando eso no sucede, se dice que la función es continua en ese punto. Y una función es continua en un intervalo, si es continua en todos los puntos de dicho intervalo. O sea, si queremos ver si es continua en 0 o 1, pues ella tiene que ser continua en todos los puntos desde 0 hasta 1. Evidentemente, nosotros no podemos probar punto a punto porque no terminaríamos, porque hay infinitos puntos, de hecho. Si una función es continua, tenemos que buscar algunas formas de ver cuándo es posible que una función no sea continua. Y es lo que vamos a ver. Ahora, las funciones que son elementales, las funciones con las que nosotros solemos trabajar, pues siempre van a ser continuas en todo su dominio. Por lo tanto, las funciones polinómicas, las funciones exponenciales, las de radicales de índice impar y la mayoría de las funciones trigonométricas, o sea, el seno, el coseno, la tangente no, pues van a ser continuas en R, ellas solitas. Cuando las empezamos a componer ya hay problemas, pero solitas, ellas van a ser continuas en todos los números reales. Por otra parte, las funciones con radicales de índice impar y las logarítmicas serán continuas para los valores en los que pueden estar definidas, o sea, los valores en los que radicando es mayor o igual que 0, por una parte en las que tienen radicales de índice impar y donde el argumento del logaritmo es positivo para los que tienen logaritmos. O sea, esencialmente, si nosotros hagamos el dominio de la función, dentro del dominio, en los valores en los que pertenece al dominio, las funciones van a ser continuas. El problema va a ser en los valores en los que no existen, o sea, los valores que no pertenecen al dominio de la función. Ahí es donde tenemos que analizar qué es lo que ocurre. Por otra parte, las funciones racionales son continuas excepto cuando el denominador se anula, que son los valores que salen del dominio de estas funciones, o sea, los cocientes de polinomios. Entonces, para las funciones elementales simplemente es calcular el dominio en todos los valores donde el dominio exista, la función va a ser continua y tenemos que ver qué es lo que ocurre cuando hay un valor que no pertenece al dominio. Y cuando se componen funciones de este tipo, pues lo mismo. Las composiciones, pues, como el dominio va a ser un dominio de una, o sea, los valores que pertenecen al dominio de la que está adentro, y después analizamos esos valores, cómo afectan las imágenes de esos valores si están en el dominio de la segunda en la que se está componiendo, pues, entonces ahí hay que analizar qué es lo que ocurre, cómo se produce esa intersección y qué valores son los que van a estar definidos o no. Pero esencialmente, lo que tenemos que tener claro es que si estamos trabajando con funciones que son elementales, ellas van a ser continuas en su dominio, y lo otro que tenemos que analizar es cuando las funciones cambian de expresión, porque ahí el límite puede cambiar, ¿vale? Esas son las otras funciones que tenemos que analizar. Bien, vamos a ver, vamos a estudiar el dominio de estas funciones. Tenemos esta función, que es una función que tiene, que es una fracción racional. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Ella va a ser continua en todo su dominio, y su dominio van a ser los x que pertenecen a los reales, o sea, va a ser r menos el 2. Con lo cual, el único valor que puede tener el problema es en x igual a 2, que es donde se anula el denominador. Entonces, ella no va a estar definida ahí, y significa que ella va a ser continua en todo r menos en ese punto. ¿Vale? Porque si se fijan, además, ahí el límite va a ser infinito. Esta función que tenemos aquí, raíz de x más 1, el índice es par, con lo cual, lo que está dentro del radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esta función, pues no está definida en los valores en los que lo que está dentro es negativo, estrictamente negativo, que eso es en los valores que son x menor que menos 1. Con lo cual, para los valores x mayores o iguales que menos 1, esa función va a ser continua, porque es lo que pertenece a su dominio, ¿vale? Hasta el menos 1. El menos 1 para allá, como ya no está definida, pues no hay ni función, con lo cual no puede haber continuidad. Y en el caso del logaritmo, lo que sucede es lo mismo. Tenemos el dominio de la función, en este caso son los x mayores que 3, entonces ella va a ser continua, la función logarítmica no está definida cuando el argumento, cuando lo que está dentro es 0, con lo cual los x, para los x más 3, tienen que ser menor o igual que 0, es para los que ella no está definida, o sea, los x menores o iguales que menos 3. Con lo cual, a partir del menos 3 y sin incluir al menos 3, pues es donde ella va a estar definida y donde ella va a ser continua. Las discontinuidades pueden clasificarse en dependencia de su, o sea, cuán discontinuas sean las funciones. Por ejemplo, se produce, hay una discontinuidad que se le llama evitable, que es la más simple que existe, es la más, la menos, digamos, la más fácil de trabajar. Es cuando los límites de las funciones, los límites laterales de la función con dx tiende a un punto son iguales, a un valor finito, pero esa función no vale L en ese punto, o no está definida o vale distinto de L. ¿Vale? Es esto que sucede aquí. Tenemos que los límites laterales son iguales, pero la función vale diferente, o que los límites laterales son iguales, pero la función no está definida en ese punto. En cualquiera de los dos casos se dice que esa discontinuidad es evitable. Por otra parte, tenemos discontinuidades de salto finito, que se llaman así, cuando los límites laterales son diferentes. Tenemos un límite lateral por la izquierda que vale una cosa y otro límite lateral por la derecha que vale otra. Pero esos límites tienen que ser finitos para que se le llame de salto finito. Fíjense que hay un salto en la función y ese salto es finito. Y existe otro tipo de discontinuidad, que a mí no me gusta llamarle así, de salto infinito. Ahora les diré por qué. Que se produce cuando al menos uno, cualquiera sea, al menos uno de los límites es infinito. ¿Vale? Si no sucede al menos uno de los límites es infinito, pues hay un salto infinito. Yo no me quedaría ahí. Yo diría que al menos uno de los límites es infinito, uno de los límites laterales es infinito, o no existe. Porque, por ejemplo, si tomamos la función esta, seno, de 1 sobre x, ¿vale? Esta es una función para la cual los límites laterales en x igual a 0, los límites laterales no van a existir. Y ya no va a tener un salto infinito. ¿Vale? Simplemente que como los límites laterales no van a existir, esa va a ser una discontinuidad bastante chunga, o sea, bastante complicada. No va a ser ni de salto finito, ni va a ser evitable, con lo cual no hay dónde clasificarla. En este tipo de clasificaciones, esta función no entraría. Entonces, en ocasiones, a la de salto infinito se le llama discontinuidad esencial. ¿Para qué? Para poder incluir, además de todas aquellas en las que se produce un salto finito, todas aquellas en las que los límites laterales no existen, ¿vale? Al menos un límite lateral no existe. Entonces, esas entrarían en esta clasificación de discontinuidades esenciales. A veces se le llama discontinuidad no evitable de segunda especie. O sea, tienen varios nombres. Pero no hay un salto infinito en ellas, tampoco un salto finito ni es evitable. Es una discontinuidad bastante complicada. ¿Por qué? Porque el límite ni siquiera existe por los lados. O sea, no es que no exista porque por un lado da una cosa y por otro lado, otra. Es que tú te acercas por cualquiera de los dos lados y ninguno de esos límites existe. Entonces, son complicadas de trabajar. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo donde también pueden haber problemas con la discontinuidad es en los valores en los que la función se parte, ¿no? Donde la expresión de la función vale una cosa para unos valores y otra para otros valores. Entonces, para estudiar la continuidad de esta función en general, uno tiene que primero analizarla cuando se produce un cambio de expresión. Cuando tienes una expresión para las x y otra expresión, o sea, de un lado y otra expresión del otro. Y tenemos que analizarla también en cada una de las expresiones. Notemos, la expresión de arriba, x más 3, pues esta va a ser una función que va a ser continua en todas partes. Con lo cual aquí no va a haber ningún tipo de problema. ¿Vale? Esta función es continua en todo R. Así que ella va a ser... O sea, su dominio es todo R y va a ser continua en todo su dominio en R. Esta de aquí, ¿dónde puede tener problemas? Pues cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a menos 2. ¿Qué pasa con el menos 2? Que en menos 2, la función, esta no, esta función es para x mayor que a menos 1. Con lo cual, este valor no está en la definición que hemos dado de esta función. Así que este no tenemos que analizarlo. ¿Dónde habría que analizarlo? En x igual a 2. Entonces, para x igual a 2, ¿qué tenemos? Que el límite, cuando x tiende a 2, pues esto va a dar una indeterminación 0 sobre 0. Tenemos que analizar qué es lo que ocurre. Entonces, descomponemos abajo, x al cuadrado menos 4 se descompone como x menos 2 por x más 2. Simplificamos el x menos 2 y lo que nos queda sustituimos por 2 y nos queda 1 cuarto. Entonces, aquí como el límite existe, pues sería f va a tener una discontinuidad evitable en 2. ¿Cómo se puede evitar la discontinuidad? Pues redefiniendo la función y escribiendo que f en 2 valga 1 sobre 4. O sea, aquí cambiando la expresión y poniendo que en 2 tenga el valor 1 cuarto. Para x igual a menos 2, ¿qué es lo que ocurre? O sea, esta función vamos a tener un menos 4 sobre 0, con lo cual este límite va a ser infinito. Y ahí va a tener una asíntota vertical en x igual a menos 2. Pero, ¿qué pasa? Que ese valor no está dentro de la definición, con lo cual ese realmente no sería necesario analizarlo. Y en x igual a menos 1, si tenemos que ver qué es lo que ocurre, porque es donde se produce el cambio de expresión, con lo cual tenemos que analizar si el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda. Tomamos el límite por la izquierda, va a ser el de esta expresión que aparece arriba. Cuando sustituimos aquí por menos 1, obtenemos que vale 2. Y cuando tomamos el límite por la derecha, lo que sucede es que podemos sustituir directamente y en menos 1, pues vale, menos 1 menos 2 que es menos 3, sobre menos 1 menos 4, vale, menos 1 al cuadrado que es 1, y eso menos 4 da 3. Entonces quedaría menos 3 sobre menos 3 que es 1. Entonces, lo que sucede es que como estos límites por la derecha y por la izquierda son diferentes, uno a 2 y el otro a 1, pues a los límites laterales ser distintos, lo que sucede es que vamos a tener una discontinuidad de salto finito en ese lugar. Digamos que la discontinuidad evitable, como ya comenté, se les llama así porque redefiniendo el valor de la función en ese punto, la función se vuelve continua. La discontinuidad de salto finito suele venir acompañada a funciones definidas a trozos en los que la expresión cambia, pero también puede, o sea, las funciones elementales no tienen discontinuidad de salto finito, ¿vale? Normalmente existen cuando tenemos funciones definidas a trozos. Y las discontinuidades de salto infinito, pues, vienen cuando tenemos una asíntota vertical en ese punto x igual a a. En realidad aquí, en este, como dije anteriormente, no hay una discontinuidad de salto infinito porque el valor x igual a menos 2, pues, no pertenece a donde está definida la función porque ella solamente está definida para x mayor que menos 1. Entonces, el 2 no estaría en, el menos 2 no estaría en ese rango de valores, así que esa no la va a tener. Esta que hemos definido aquí tiene dos discontinuidades. Una evitable en x igual a 2, ¿vale? Es esta de aquí, para x igual a 2, una evitable. Y una de salto finito en x igual a menos 1, que es donde cambia de expresión la función. En x igual a menos 2 no hay una discontinuidad porque x igual a menos 2 sería la expresión de arriba, que ahí la función valdría 1 porque no sería en esta de acá abajo, porque es por la forma en que está definida. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima y espero que haya sido de su interés.